Me lo tomé en una cara de río, donde no quedan vareta ni estío Con el arte de sábado que me esperaba, no sabía que me había probado No se hace con soltar la obra abierta, ni la violeta de violencia del tiro de fuerza Y se trajo la voluntad Porque no llevo sojero de colmo, ni palma de atrezo, ni lengua de nero Soy un borracho de la madrugada Porque no tengo sentido, ni como ni le pido, pero hasta los mojos que piden ser eso borracho De la madrugada Lo perfecto Es unaальное mountains Ha sido tan pequeño Los perderás sin las Groundlaes que Tunza Lo sabe que también te viene a probar Tan malo se hace y me está andaste de mamada Y los conversion着 eco van balzuestos Lo recorri por el que llevas tu aliento Bueno, lo recorri por el que llevas tu aliento No es lo mismo el que lleva tu aliento, no es lo mismo el que lleva tu aliento De vuelta en mi amor, la voluntad Porque no llevo un cabrero de colmo, sin palmas de acesto, ni lengua de pelo Soy un borracho de la margen Porque no tengo apetito, ni como ni de pico, pero hasta los mojitos Porque no llevo un cabrero de colmo, sin palmas de acesto, ni lengua de pelo Soy un borracho de la margen Porque no tengo apetito, ni como ni de pico, pero hasta los mojitos Porque no llevo un cabrero de colmo, sin palmas de acesto, ni lengua de pelo Soy un borracho de la margen Soy un borracho de la margen Soy un borracho de la margen